El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a la comunidad internacional comprometerse con la educación de las niñas, niños y adolescentes refugiados. Esto luego que su reciente informe revelara que dos tercios de los jóvenes refugiados no asisten a la secundaria. ACNUR dijo que la investigación la hicieron en todo el mundo y que en 40 países, de 2019 a 2020, apenas el 34% de los refugiados asistieron a la secundaria y además en la mayoría de los países es una cifra inferior a la de las niñas y niños de los territorios donde son acogidos. De acuerdo a Filippo Grandi, director del ACNUR, los recientes avances en la matriculación escolar de niños y jóvenes de refugiados están ahora amenazados. El funcionario agregó que enfrentarse a este desafío requiere un esfuerzo masivo y coordinado y que es una tarea que no se pueden permitir eludir. La Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han expresado su preocupación por las amenazas nucleares de China e Irán. La ONU comunicó mediante su organismo de control atómico que Irán no ha respondido sobre por qué se ha encontrado uranio altamente enriquecido a niveles de armas atómicas en tres lugares que no habían sido declarados. Por su parte, la OTAN ha manifestado su preocupación porque China está construyendo nuevos hilos nucleares. De acuerdo al secretario general de la organización, Jens Stolterben, todo esto se hizo sin transparencia ni restricciones y que China, como potencia global, tiene responsabilidades mundiales en control armamentístico. Los talibanes han anunciado quienes integrarán temporalmente su nuevo gobierno. Entre los nombres ha causado polémica porque estarán algunos de los ex detenidos de Guantánamo y uno de los hombres más buscados por el FBI. De acuerdo a lo comunicado, el líder del gobierno será uno de los fundadores del movimiento talibán, Mullah Muhammad Hassan, que además han sancionado por las Naciones Unidas. Y el ministro del Interior será un líder del grupo militante Haqqani. El FBI tiene una orden de captura en su contra. Los talibanes han dicho que este gobierno es con el fin de proteger a los afganos y además se han declarado como un país emirato islámico. Sobre la participación de las mujeres en su gobierno, han comunicado que está por definirse. Después de casi 20 años desde que ocurrió el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, se reanudaron las audiencias contra el autor intelectual del atentado, esto luego de que estuvieran suspendidas por cerca de 18 meses debido a la pandemia del coronavirus. Hailei Sheikh Mohammed es el presunto sospechoso y junto a cuatro hombres, están en una cárcel de Cuba desde hace cerca de 15 años. Si son encontrados culpables, enfrentarán la pena de muerte por el asesinato de 2.976 personas. La defensa de los hombres asegura que han manipulado las pruebas contra los sospechosos y que fueron torturados por la CIA. En París, unos ladrones entraron a una joyería famosa en la Plaza Vendome y hurtaron cerca de 10 millones de euros en joyas. De acuerdo a la información de la policía, los sospechosos huyeron en un auto BMW y dos motocicletas y más tarde abandonaron el vehículo. Hasta el momento se ha detenido a dos sospechosos, uno que recibió un disparo y otro que fue encontrado en un estacionamiento. En los últimos días en el país han estado robando joyerías, a una por aproximadamente 2,4 millones de dólares en joyas y a otra por 47 mil dólares. Las autoridades han dicho que siguen investigando los hurtos y si tienen relación. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz